Los familiares del cabo asesinados el pasado 13 de marzo están exigiendo a las autoridades que se haga justicia. Este hecho lamentable ocurrió en el sector de Cristo Rey. Nuestra compañera Viviana González se trasladó hasta allí a conversar con los familiares. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! La familia del cabo de la Policía Nacional que fue asesinado de un disparo en la cabeza, Alejandro Figueroa Berroa, de 34 años, el pasado 13 de marzo, en Cristo Rey, denunciaron que a un mes de su muerte los culpables permanecen en libertad. Ya mañana va a ser un mes del asesinato de nuestro hermano al cabo de la Policía, Alejandro Figueroa Berroa, el cual todavía no hay nadie apresado, aunque el vocero de la Policía identificó dos presuntos asesinos de los que cometieron el hecho. Le indicó que se enviaran por la vía correspondiente, que esas no son pruebas suficientes para ella editar una orden de prisión. ¿Qué pruebas de la policía? La prueba que hay son videos que tiene el Departamento de Homicidio de la Policía. ¿Qué dice esos videos? ¿Fue para asaltarlo o fue directamente asesinado? Lo que se tiene entendido es que fue para asaltarlo, quitarle su arma de reglamento y el teléfono. Desde que mi hermano cayó abatido, fueron los primeros indicados en ser los culpables. Entonces, ¿por qué esas personas en ningún momento han sido apresadas? Para hacerle una investigación. Y entonces la fiscal del caso, que su nombre está aquí, Cardin Yudelca de Olio, con nosotros no ha tenido ningún tipo de acercamiento. Incluso mi hermano fue por hablar con ella. Y en ningún momento tuvo la amabilidad de dedicarle cinco minutos. Entonces, supuestamente ella tiene un video donde desvincula a estos delincuentes. Pero el supuesto video que ella tiene, en ningún momento no lo ha mostrado. Entonces, lo que estamos exigiendo es que si ella no es competente para realizar su trabajo, que le asigne este trabajo a otra persona para realizarlo. ¡Queremos justicia! 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 ¡Queremos justicia